Muchas gracias compañero presidente Consuvenia, compañeros senadores, compañeras senadoras. Tendríamos que decir otra vez, se los dijimos, se los dijimos, sobre todo aquellos que defendieron la postura del ciudadano presidente cuando hizo su visita a México el señor Trump en calidad de candidato a la presidencia de Estados Unidos. En aquel entonces mencionamos que no se le podía dar el trato de jefe de Estado, que no se le debería atender y se le debería de haber considerado una persona non grata para nuestro país después de decir que los mexicanos somos violadores, que los mexicanos somos fraudulentos, que los mexicanos somos personas que solamente estorbamos en Estados Unidos. ¿Cuál fue la reacción ante esas descalificaciones? Invitarlo a México para que aquí mismo nos viniera a sostener que lo del muro no tiene vuelta, que se va a hacer el muro y que lo vamos a pagar los mexicanos y que tendremos que aguantar todo lo que él quiera. He escuchado aquí con atención a mis compañeros senadores y senadoras que le están pidiendo al ciudadano que vamos a nombrar el día de hoy como embajador, al compañero Jerónimo Gutiérrez, que no haga como los gallos que tienen miedo, que tire con las patas encogidas. Entonces, pues Trump, hablando de una similitud, ya se puso una navaja de dos o de tres pulgadas y al embajador lo vamos a mandar sin navaja frente a un gallo mañoso como ese y luego sin defensa, pues la tiene complicada el ciudadano Jerónimo Gutiérrez. El empleado se va a poner duro en la medida en que el jefe se ponga duro. Es decir, si el ciudadano presidente de la República no marca con claridad cuál es la estrategia para defendernos de las agresiones de Trump, pues entonces el compañero embajador cuál es la línea política o cuál es la línea estratégica que va a seguir en Estados Unidos también va a ser de ocurrencias. Compañeros, así no vamos a resolver el problema que nos plantea Trump. Trump dijo en 100 días vamos a hacer lo siguiente. México no ha planteado una estrategia frente a lo que ha planteado Trump que va a hacer. Él no lo anuncia. No tiene dobleces. Es un hombre directo y sincero con lo que está haciendo. Nosotros no podemos argumentar. Es un enigma lo que Trump está planteando. No. Dice, les voy a correr a tantos y son tres millones, ya dijo Cibras. Y aquel que regrese, ese va directo a la cárcel. No vamos a andar aquí con cosas. Pues tampoco nosotros podemos andar con cosas frente a un plan bien trazado de Donald Trump. No podemos cometer ingenuidades de que Trump en algún momento va a reflexionar. Los psicópatas ya no reflexionan. Esos no reflexionan. Esos sólo actúan a partir de su conducta enferma que tienen. Y entonces hacen, hacen lo que su mente perversa y desviada les ordena. Por eso la política que tenemos que desarrollar allá es muy simple. Ninguna acción, ninguna acción del embajador de México debe de salirse de la línea de que debe actuar siempre con el interés nacional por delante y tomando en cuenta si nos afecta o no nuestra seguridad nacional. Que se entienda, Trump lo ha dejado muy claro, ellos no tienen amigos, sólo tienen intereses. Y mucho, y mucho de lo que haga va a depender de lo que nosotros dejemos de hacer. Por eso, desde aquí le hago un llamado atento al ciudadano presidente de la República para que de una vez por todas le aclare a la nación cuál es la estrategia concreta con que vamos a enfrentar a los planteamientos de Trump. Primero. Segundo, y al ciudadano embajador, y con esto concluyo, presidente, yo sé que tenemos prisa por nombrarlo, y con esto concluyo, además mi voto va a ser a favor, ya dije que le voy a dar el beneficio de la duda. El embajador, el embajador no sólo tiene que ser firme, tiene que ser un hombre que garantice que la seguridad nacional, que el amor patrio y que los intereses de los mexicanos están por encima de cualquier otro interés, incluso por la obediencia que le pudiera deber al ciudadano presidente de la República. Por su atención, muchas gracias.